De ahí viene lo mismo que uno está, uno está lamentablemente, afortunadamente estamos en la hermandad, pero en otras partes lo que uno ve es simplemente el control mental de las grandes masas del mundo entero a través de películas, de información manipulada, de omisión de muchas historias, como es lo que ha ocurrido en la Torre Jimena. Nosotros apenas tenemos cinco minutos para decir estas cosas. Pero hoy día más que nunca vivimos en la sociedad de la información. Hoy día más que nunca también nos encontramos con la red, donde está todo este tipo de información, como tú dices, Cristian, hay documentales, hay archivos, o sea, también, paradojalmente vivimos una época donde hay mucha manipulación de información, ¿no es cierto?, donde hay grupos de poder que manejan la información, pero también donde la gente tiene espacios de libertad para poder desarrollarla. Hace unos días, por ejemplo, llegó a Chile una noticia sobre un hecho que nos alarmó. El titular decía lepra en Chile. Don Hugo, y nosotros saltamos de nuestro asiento. Y de inmediato no solamente pensamos en una enfermedad infecciosa, sino que pensamos en las plagas, pensamos en la maldición, ¿por qué llega a Chile?, ¿qué estamos haciendo mal?, ¿es una maldición bíblica? Más que una maldición bíblica, resulta que hay ciertos tipos de enfermedades que nunca han sido desterradas del planeta. La viruela tampoco, la tuberculosis tampoco, yo creía que está derrotada la tuberculosis y ahora ha brotado nuevamente. De vez en cuando se producen focos varilosos también. Y la lepra, misteriosamente, siempre hay algún foco. Y habrá que vivir con ello. Dentro de poco también va a ser el problema del SIDA. Entonces, el ser humano siempre está siendo atacado por este tipo de enfermedades. ¿Señala apocalíptica, Hugo? Bueno, la señala apocalíptica sería más o menos en 4.000 años a esta fecha. O sea, sería permanentemente. Pero ahora hay que rebote de la forma en el otro país. ¿Puedo decirle algo a la gente? Sí. El bastón que tiene don Hugo Cepeda. Muy especial. Se lo regaló. Un leproso. Un leproso, uno de los últimos leprosos. Yo estuve en el año 1973, en el mes de enero, febrero, en la isla de Pascua. Y visité entre otras cosas el leprosario. Y quedaban tres leprosos solamente. ¿Cuántos quedaban, Hugo? Tres quedaban. Y entré, como es mi costumbre, saludo a todo el mundo. Yo siempre saludo de mano a todos. Saludo de mano a los tres. Sobre todo el que estaba a la puerta. Tenía un chongo así. Y cuando me fui, me detuvo. Y me dijo, mire, me dijo. Yo me fijé que entraron muchas personas y usted fue el único que me dio la mano. ¿Usted le dijo? Y eso le sorprende. ¿Pero qué va a haber sido? ¿Pero si no lo veo que se puede hacer? Le dije yo. No, me dijo. Yo sé muy bien las cosas. Por lo tanto, mi homenaje es este. Este lo tallé yo. Este bastón. Él lo hizo. Y de hoy va a ser para usted. Cavier murió por el año 1980 después. Y los últimos años mi abuela lo usaba siempre. Por eso mismo. Y es muy bonito. Es hermoso. Hermosísimo. Muy fino, muy bien tallado. Don Hugo, disculpe. Y ya casi no hay una presa en la isla de Pascua. Don Hugo, ¿se pueden sacar conclusiones referentes a lo que decía Cristian? A lo que quería plantear Vanessa. ¿Son mensajes de una otra forma, una metáfora, apocalípticos? ¿Son mensajes de que algo hacemos mal? En 30 segundos nosotros vamos a poner en contexto esta información con una pequeña crónica. Y Don Hugo va a contestar esta pregunta. ¿Son mensajes apocalípticos? Veamos las imágenes y volvemos con Don Hugo. A continuación. Grandes misterios sin resolver. Hace más de 2.000 años, la lepra era considerada una enfermedad mortal. La peste más grande de la humanidad, según algunos historiadores. Quienes la padecían eran llamados los muertos vivientes, siendo aislados de la sociedad y marginados hasta el día que su cuerpo no resistiera más. La religión católica señala que solo Jesús podía sanarlos. Él era el único que los tocaba sin contagiarse. De hecho, la cura a un leproso terminal es una de las historias religiosas más contadas de la iglesia. Contra todo pronóstico, la enfermedad fue erradicada. Sin embargo, cada cierto tiempo, aparecen algunos casos alrededor del mundo. En Chile, fueron confirmados dos casos de lepra, más dos en estudio. Y aunque hoy en día el pronóstico es bastante más alentador que hace 2.000 años, no podemos dejar de preguntarnos qué sucede en el mundo. ¿Por qué vuelven a aparecer plagas milenarias? ¿Será este el principio de algo más grande? ¿O solo casos aislados? Real o no, usted decide. Don Hugo, hablar de la importancia simbólica, bíblica, de la lepra, por favor. Bueno, la importancia simbólica del libro era una enfermedad dolorosa y vergonzosa. Así es. Significaba la personificación del pecado. El alejamiento de Dios. Y alejamiento de la sociedad también. Se le mandaba bien en gruto, en todas partes, porque era contagiado y era mortal. A lo largo de la vida de Jesús, entre paréntesis, no solo para la religión católica, Jesús curaba a los esposos, también para todos los cristianos, usted busca cualquier iglesia cristiana y ellos también creen en los milagros que Jesús realizaba. Y allí estaba precisamente la manifestación de misericordia, de perdón, de hacer resurgir nuevamente la vida donde se extinguía. Por eso es que esto tiene mucha importancia. A lo largo de la historia siguió también. Ahora está un poco disminuida. Surgen otros tipos, por ejemplo, en la edad media, la famosa peste negra. Terrible. Fíjense que entre el año 1348 y 1351, en tres años, el 40% de la población de Europa murió a raíz de la peste negra. Y se recuperó la misma cantidad de habitantes solo en el siglo XVII, o sea, más o menos 300 años más tarde. Por eso entonces que esta peste, y después estaba la turcosis, la vinuela, etc. Pero actualmente yo creo más que dentro de todos los síntomas, estas manifestaciones, de que ya estamos caminando a los últimos tiempos, son las enfermedades y sobre todo las enfermedades del alma. Cómo la gente cada día se ira, el individualismo aumenta. Incluso la profecía de la Salet cuando habla de la apostasía, refiriéndose a la religión, la apostasía generalizada. El humo de Satanás ha entrado en la iglesia, lo dijo nada menos que el Papa Pablo VI. O sea, en el fondo, todo este conjunto de cosas está haciendo que nosotros vayamos entregándonos a la destrucción. Y una cosa más todavía. El hombre siempre peca terriblemente de orgullo cuando quiere ser Dios. Y actualmente cree en ser Dios. Fíjense que en este momento los nuevos sistemas de comunicación. Que en realidad, más que comunicarnos, nos informamos. Pero la comunicación que es un intercambio interpersonal, intersubjetivo, se ha terminado. Todo es virtual, virtual absolutamente. Y aún más, esto ha permitido que prácticamente desaparezca el afecto. Ven ustedes como la gente anda enrabiada, se pegan unos a otros, se asaltan no solamente a las calles de los delincuentes, sino que personas honorables. Porque hay un incidente, un auto choca a otro, o ramilla, lo agarran poco menos que linchan a una persona. Entonces, esto en el mundo entero. Justo que a mí no me extraña esto que pasa con grupos musulmanes. Hay grupos también religiosos. Por ejemplo, en Irlanda del Norte, las grandes guerras religiosas no han sido con musulmanes. Entonces, yo creo que si no hay una mejoría interna de cada uno de nosotros, si no hay realmente una renovación de carácter espiritual valórica, que vuelvan los valores, que vuelvan las posibilidades de crear una cultura en que nos consideremos todos verdaderos ser hermanos. Mire, yo como viejo liberal siempre pienso libertad, igualdad y fraternidad. Lema de la Revolución Francesa. Todo el mundo sabe lo que es la libertad. Todo el mundo sabe lo que es la igualdad. Bueno, ¿y la fraternidad? ¿La fraternidad? ¿Qué cosa es la fraternidad? Fíjese que prácticamente se tomó un punto de vista religioso. Y ahí misteriosamente se intercaló, que es precisamente en que los hombres tienen que sentirse hermanos. Pensar como Chile, por ejemplo, cuando hace la famosa Oda de la Alegría, cuando todos los hombres sean hermanos. Cuando la chispa de la alegría vaya a los lejanos ámbitos del cosmos, donde ya se encontrará un padre bueno que la acogerá. Entonces, todo esto, todo este ideal de ser hermano equivale mucho a la caridad, equivale mucho a la amistad. Que desde un punto de vista laico podemos decir la amistad cívica. La gente puede tener distinto, pero eso no ocurre. Y yo creo que estos son síntomas. Dentro de las mismas religiones hay apostasía. Don Hugo, por ejemplo, los sacerdotes y los pastores también, las distintas iglesias, han tomado este alza, este crecimiento del VIH en Chile, que es brutal, que es el mayor de Latinoamérica en cifra. ¿Usted cree que este tipo de situaciones, que son hechos, que son hechos, tienen que ver con señales que tienen que ver con la espiritualidad? Sí, en cierto modo sí. Porque en este momento hemos perdido nosotros el sentido y la dimensión del amor. Fíjese que actualmente cuando alguien quiere tener relaciones sexuales con otra que es un asunto corporal, vamos a hacer el amor. Vamos a hacer el sexo, pero ¿por qué el amor? El amor no es otra cosa, el amor es entrega, el amor es una relación incondicional, generosa. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos que actualmente ya los jóvenes tienen relaciones sexuales a los 13, 14 años. No se protegen de ninguna manera. Entonces, si quieren, ¿por qué? Ya prácticamente los jóvenes saben todo. Los jóvenes y los niños saben mucho más que nosotros. Hay un otro día, vi una viñeta de un chiste que decía, estaba un niñito viendo televisión. Se acerca la mamá. Mamá, por Dios, por favor, no intervenga. Mira que esto es solo para menores. Como en el fondo ya prácticamente el sexo se ha endiozado. El sexo es una condición del hombre, es una dimensión humana, pero no se puede endiozar en el sentido en que todo se reduzca exclusivamente a lo genital, sino que la dimensión del amor y del afecto tiene que estar presente. Entonces, y además también, yo creo también porque el egoísmo al avanzar en nosotros, involucra también a la naturaleza. Todos nosotros nos declaramos ecologistas, respetuosas del medio ambiente. Lo decimos, pero lo practicamos. Cuando hablamos de moral, yo cada día estoy más convencido, a veces riéndome, le digo a mis alumnos, yo estoy convencido que la ética, lo digo en broma, es el conjunto de valores y principios y preceptos que a nosotros nos gusta y que los demás cumplan. O sea, en el fondo, no para mí, para otros. Usted, señor, está faltando a la moral, pero no, si usted hace lo mismo, ah, no, es que mi caso es distinto. Entonces, en el fondo, no existe una valoración de dimensión subjetiva respecto a lo que objetivamente se plantea. Pero, en el fondo, no tiene que ver con lo que ha dicho Cristian y lo que ha dicho Vanessa y Álvaro durante toda la noche, desde el Titanic hasta acá, desde que partió este programa a las 10.35, desde la conspiración del Titanic que habló Cristian, que Vanessa y Álvaro sacaron el naipe y que ha ganado lo material sobre lo espiritual. En este momento, por supuesto, porque desgraciadamente hoy vale más el tener que el ser. El ser ocupa un segundo respetable lugar, el tener, lo que se tiene. Y en eso estamos involucrados todos, nosotros creemos que solamente alguno. Yo recuerdo un episodio que tuve con la lepra, me acuerdo, porque uno de los países con mayor lepra en el mundo es India. Y, bueno, cuando llegué allá, por el año 2000, que estuve haciendo una investigación, recuerdo que vi una iglesia, digamos cristiana más bien dicho, y como es extraño ver esa iglesia allá, porque hay de todo, pero bien pocas iglesias cristianas, me acerqué a la iglesia para verla, y de las puertas de la iglesia sale una mujer leprosa. Se acerca directamente a mí, con sus manos sin dedos, y me toca la cara. Me toca la cara con sus manos con lepra, y me da a entender de que no me va a pasar nada. Y, bueno, no me ha pasado nada hasta el momento, así que, ¿por qué digo esto? Porque, primero, la lepra es sumamente contagiosa, si es que no está medicamentada. Pero si está medicamentada, más o menos no pasa nada, eso hay que decirlo. ¿Ya? Y nunca olvido ese episodio con esta mujer, porque me... ¿Y sabe por qué le pasó eso? Aquí hay un resulto mucho más profundo todavía. El cristianismo es minoría. No deben haber más de 50, 60 millones de cristianos en 6.500 millones de habitantes. Ah, ya, claro. Pero, ¿qué ocurre? Y eso ha pasado mucho con la visita del Papa, que es la que ha traído mucho. Yo creo que el cristianismo no hace diferencia entre un ser humano y otro ser humano. No hay castas. Por lo tanto, los más pobres, los más desvalidos, la casta de los intocables, los acoge el cristianismo. El caso típico, que va a ser canonizado dentro de unos días más, la madre Teresa de Calcuta. O sea, ese ejemplo hace precisamente que ello ocurra. El cristianismo tiene muchos defectos, por lo demás. Yo soy el primero que es crítico, pero realmente cuando uno empieza a analizar la obra de los misioneros, cómo se difunde la generosidad, cómo se entregan precisamente a la causa de amor al prójimo, sobre todo los más desvalidos, es lo que más nota. Alguien dijo, las elocuencias, las palabras, las grandes palabras y los grandes discursos son elocuentes, pero son los ejemplos los que arrastran. Señal, de todas maneras, la lepra que haya aparecido acá, para Hugo, señal apocalíptica también. O sea, por todo lo que has señalado. Es importante acentuar eso. Yo quiero dar otra respuesta de lo que a ti te ocurrió, según mi cosmovisión. Tal vez no te pasó nada porque no está dentro de tu proceso que tú tengas que experimentar esta enfermedad. Porque siempre la enfermedad tiene que ver con un estado interior. Me parece muy importante, muy destacable el mensaje que dio el profesor Cepeda, porque para los holísticos, para la medicina holística, la enfermedad parte de una desconexión con nuestro centro divino. No estamos totalmente conectados con nuestro centro divino. Tiene que ver también con lo que tú decías. Estamos tal vez más concentrados con lo material, con lo exterior, identificados con la forma, y no con esa divinidad, no con ese amor, por ejemplo, que usted mencionaba. Y entonces uno comienza a desequilibrarse y vive un proceso de enfermedad. La enfermedad sería una metáfora del cuerpo que está mostrando algo que ocurre detrás. Por eso creo que no te ocurrió nada. Perdón, Vanessa, ¿tú podrías sacar naipe con respecto a si vamos a tener en la humanidad plagas? ¿Es posible que la humanidad tenga nuevas plagas, Álvaro? ¿Es posible...? Interesante de que lo... Bueno, yo tengo que decir... ¿Es posible? ¿O cómo podrían ser esas plagas? A lo mejor, como dice Don Hugo, podrían ser de una nueva forma. Antes, Cristian, quería retomar con Don Hugo, yo una pequeña cosa con respecto a esto y también contigo, Cristian. Las películas de zombies. Los zombies como que nos retrotraen a los leprosos, a las ropas que estaban rotas porque estaban aislados, solos, a sus movimientos, se les caían partes de su cuerpo. Todo este universo zombie que quizás tiene que ver un poco con ese miedo casi bíblico a la lepra. O sea, tú lo puedes asociar porque la lepra como enfermedad es horrible. Se pudren los tejidos, aparecen nódulos, se cae la piel, se caen las manos, se caen los dedos, hay pérdida de miembros. Me tocó ver en la India mujeres arrastrándose sin piernas, digamos, teniendo esta enfermedad de la lepra. Entonces, la asociación con todo lo que es zombie es válida. Pero uno no tiene que olvidar que al menos el origen de los zombies que uno conoce tiene que ver con tradiciones, sobre todo que vienen de África, que llegan a Estados Unidos y que de ahí aparece todo lo que es este imaginario colectivo del zombie. Pero en términos de la asociación con lo que es realmente la enfermedad de la lepra, perfectamente se puede hacer. La lepra es prácticamente una asociación bastante gráfica con el padecimiento de las personas que se alejan completamente de Dios según las tradiciones bíblicas y que Jesús en todo caso las va salvando, que también tú lo señalaste, es ese paso, ese paso de... Don Hugo es una pequeña muerte en vida. Yo creo que es una gran muerte. Que es la metáfora con el zombie, que es la analogía casi cinematográfica. Claro, el zombie es realmente, si pudiéramos decir, una radiografía de lo que enseñanza para nosotros, que es lo que sería la muerte en vida, que nosotros la podemos tratar de lo físico a lo moral. Cuando nosotros secamos el espíritu, estamos muertos en vida. Cuando solamente... Ahí hay el caso, pero desgraciadamente la analogía no la hacemos. Ahora, el caso del zombie, también hay otras tradiciones también en Europa. No se olviden ustedes los hombres lobos, no se olviden ustedes los láculas, la licantropía, o sea, los hombres lobos. Eso es tema, eso es tema para un capítulo. Podemos hacer un capítulo con hombres lobos, con vampiros. Por supuesto. Si Brad Stocker nos hacía el primero. Con el tema de los hombres. ¿Podemos hacer? Por supuesto. ¿Tú crees en eso, Hugo? Mire, no, evidentemente que no creo en la parte novelística, pero sí en la existencia, por ejemplo una enfermedad, que se llama la porfiria, que es la que ha hecho que se crea en los hombres, en los ráculas y en los vampiros. ¿Por qué? Porque se recoge la sencilla, no, se va a perder los tejidos, los ojos y no se puede ver de día. Y además hay que alimentarse de carne y de sangre para poder subsistir. Y que cuando mueren, esto pasaba mucho en Rumania, les clavaron un estaca para que no volvieran. Aquí está el vampiro del mito, de la ficción y el vampiro psíquico, el vampiro emocional también. Sí, del cual todos hemos sido víctimas. De otra dimensión. Pero no nos vamos porque ese puede ser un próximo capítulo de la hermandad. Quedamos en el tarot de Álvaro y de Vanessa. Si podrían volver las plagas, si podrían haber nuevas formas de plaga o nuevas infecciones que podrían tomarse. ¿Quién sabía el SIDA hará 50 años atrás? Nada. Nada. No se creía. 30 tampoco. El SIDA prácticamente comenzó a convertirse en epidemia por ahí por los años 1980. Así es. Y era sinónimo de muerte. Y era sinónimo. Ahora hay un libro maravilloso que es de la primera persona que contrajo. El SIDA. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Álvaro, veo que sacaste el naip. Tres cartas nuevamente que es lo que yo suelo hacer. Y la primera carta vemos a dos personajes que están en colaboración. Es lo que tú dijiste, me gustó mucho eso que dijiste, como que se destaca más la competencia que la colaboración. Aquí hay claramente una colaboración. Hay un personaje que ayuda a cruzar el río a otro que viene medio ciego. Si la cámara pudiera mostrarlo de cerca sería maravilloso. Pero viene con cara de medio perdido y el otro lo ayuda. Son seres humanos colaborando. El sol de arriba es el sol alquímico, es el oro alquímico, es la conciencia, es la divinidad. Mientras dejemos esto a un lado, vamos a seguir como el colgado, repitiendo estas plagas, estas enfermedades. Va a seguir la naturaleza creando, manifestando nuevas enfermedades. Repitiendo anteriores y creando nuevas también. Por supuesto, porque es una desconexión de lo divino en nosotros. Y eso es básicamente... Y eso está, por cierto, hay que señalarlo, las predicciones científicas señalan que debido a todos los problemas climáticos, los cambios de temperatura, van a aparecer nuevas plagas. Así que hay que estar muy preparados. Vanessa tiene esa pregunta. Y aspectos morales, pero fíjense que nuestros alumnos, que actualmente tienen 18, 20 años, van a vivir 110, 115 años. Pero a los 55, 60 años ya no pueden trabajar. Si son ricos se van a una buena residencia. Son pobres, van a tener que irse a un lugar para los más pobres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Van a quedar solos. La soledad. Por eso es que hay una cosa que hay que acostumbrarse ya. La soledad en la vida. La soledad para los que están a punto. Todos, ricos y pobres. Llega un instante en que se está solo. Por lo tanto, acostumbrémonos a eso. Porque la soledad nos permite meditar y buscar lo trascendente en la vida. ¿Usted sabe que Mauricio Valenzuela Valderrama, que es psicólogo chileno, que tiene varios libros, ha escrito que la soledad es la gran plaga de este siglo? Y la gran enfermedad. Cuando no se asume. La soledad mal vivida. Cuando no se asume. Cuando no se asume. Pero ahora son periodos. Porque uno tiene que acostumbrarse a esta soledad. En la soledad donde se... En los proyectos. Donde se manifiestan las estrategias del amor. Del verdadero amor. Donde realmente uno tiene contacto con Dios. Contacto con la naturaleza. El autoconocimiento. Cuando uno se dedica a escuchar, por ejemplo, tendío en la hierba, en la primera... ¿Cómo crece la hierba? Escuchar el tino de los pájaros. El irrumpir las olas del mar. Todo eso, como habla la montaña. Todo eso hace que nosotros podamos perfeccionarnos como ser humanos. El autoconocimiento como base para después poder conectarse con el mar. ¿Habrá plagas en la humanidad en los próximos años? ¿Qué dice la señora Vané? ¿Existen esas plagas? ¿Serán plagas distintas? La primera carta, la carta del apego al pasado. O sea, vuelve. No solo la lepra. Yo creo que eso fue el principio. Hago un stop aquí recordando de que nosotros cuando antes leíamos la Biblia, veíamos en Semana Santa, estas películas donde decía que van a venir plagas de saltamontes y arañas y cuanta cosa. Y uno veía la película y uno decía, no, no creo, no puede ser. Bueno, ha pasado. Hay lugares en el mundo donde efectivamente la gente no puede avanzar con sus automóviles porque es tanto los saltamontes que... Ha llovido de toda esta altura ya. Hay arañas y cuanta cosa. Entonces, efectivamente vienen, vienen más. Y yo estoy preguntando más para Chile. La segunda carta es la pereza. O sea, estamos demasiado relajados. Y con esta carta yo me acordaba del tema que estábamos hablando del SIDA. Que incluso en el aviso que sale en la publicidad, dice, estamos acostumbrados a lo que no se menciona no existe. Y yo creo que, claro, o sea, ahora que se empieza a hablar uno dice, ah, de veras que existe, de veras que está, me tengo que cuidar. La pereza. No va a ser de hoy día para mañana. La carta del momento a momento indica que no va a ser de que mañana aparecieron días más. No. Pero, como vamos, como humanidad, vienen muchas más. Incluso algunas que estaban olvidadas. Aquí me quiero detener rapidito. Este, esta es la gran plaga que vamos a tener y que ya tenemos. El estrés. Que coincido con lo que decía Don Hugo ahora de que la soledad, de que el estar ensimismado cada vez más. El estrés es una plaga que ya nos está agarrando, que ya nos tiene del cuello. Estamos, y bueno, y la carta que me salió después de lavar, o sea, estrés por tener, 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 tener. Esto al final yo creo que nos va a matar más que cualquier lepra, más que cualquier enfermedad que haya. El estrés. Estamos, están preocupados de tener tanto, 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 que no nos estamos dando cuenta de qué está pasando a nuestro alrededor. Señor, van a venir plagas, pero yo creo que de esto es lo primero que nos tenemos que cuidar. Yo no vería las placas como un castigo, sino que como una consecuencia. Y yo los quiero llevar a un lugar porque queríamos retomar el tema del tercer secreto de Fátima a esta altura del programa, porque no será que ese secreto como tal no ha sido revelado, no será...